Pero si pasa lo que ayer en el ejercicio que hicimos, quedan empatadas, ¿no? Las participantes, entonces el público es el que va a lograr y va a poder desempatar a las participantes. ¿Yo barco, cariño? De ninguna manera, ¿tiemblo? Mira, yo creo que es muy importante que un cantante tenga presencia. Que tenga voz y que esa voz no esté descuadrada, que esa voz sea una voz armónica y que esa voz se conjugue la voz con una interpretación. Y que la interpretación te haga volar, llorar, que se te paren los pelitos, que te digas cuál, qué maravilla me identifico. Yo creo que debe ser un total. ¿Hasta ahorita cómo ha sido la dinámica con tus compañeros? Son de verdad un encanto, los llevamos todos muy bien, todo el mundo está muy contento, igual que yo. Y como les decía y les comentaba, que siempre, si hay alguna discordia, sobrepasa la pantalla, sobrepasa el escenario. Entonces, todos estamos muy contentos y yo creo que esta armonía y este estar juntos y felices va a hacer que el público esté tan bien y lo perciba y que tengamos mucho público. Gracias, mi amor, por la luz y que nos vaya muy bien. Estoy realmente muy contenta y tengo mucha esperanza y mucha fe en eso. Laura, ya acabado con la situación de la ANDA, de la planilla, ¿hay alguna opinión? De la planilla verde oro, bueno, pues seguimos haciendo lo propio. Yo no puedo en ese momento decir que porque guerra anunciada no mata soldado y queremos matar a todos. No, no es cierto. Estamos trabajando porque realmente ha sido una injusticia, algo que han hecho de la nada, sustentado en la nada, ni siquiera no sustentado en el estatuto, no sustentado en la convocatoria, que es una convocatoria, como lo he dicho, disímbola, que no tienen ni firmas. Entonces, pues yo creo que a lo mejor tienen línea, ¿no? Porque traigo una planilla bastante, bastante fuerte. Pero yo creo que esta próxima semana los voy a convocar, si me hace el favor, de acompañarnos con noticias importantes. Laura, hace algún tiempo, señora, en los servicios de salud que en la ANDA... No, bueno, es tremendo, tenemos dos semanas.